TIGRE VISIÓN Y Mechi va a jugar con Marconi Sí, me cambió More lo acompaña a Lucas Te digo una cosa, no es por el saque Saca directamente Lucas Blondel Saque cruzado, Luqui Sí, directo, sacan ustedes Atención, Lucas Blondel Ah, bueno, sacá con entusiasmo, Luqui, vamos Ahí está Adentro, vamos Mirá la que tiró Ya estás entregando el partido Pegó en la línea Es cruzado, ves, mirá, es cruzado Por favor Pegó en la línea, chicos Vamos Es insólito, no miran el reloj Saben que entregamos menos 10, ¿no? Le digo a los chicos que hacen habitualmente el programa Marconi, Mechi, bueno, increíble Ahí está, tranquilo 1 a 0, gana Mercedes Margalot 1 a 0, gana Juan Marconi Frente a Lucas Blondel, el hombre de tigre No Segundo saque Vamos, el primer gol está Si ganas, dale Ahí está, Mechi Adentro, Lucas Blondel para More More para Blondel Muy bien, Lucas Un jugador de primer nivel Un jugador de primera El cabezazo de Marconi Con suerte porque pega en la red y continúa More Beltrán que la ubica lejos Muy bien Te felicito Mechi More Muy bien, More Para Lucas Mechi Mechi para Marconi Marconi en el aire Blondel More Blondel El cabezazo El muy buen jugador que tiene tigre Va Marconi Marconi que la pasa No quiere Lola Levanta More Lo hace muy bien Va otra vez More Y el cabezazo se peina ahora Mechi, Mechi, Mechi Mechi Para Lucas Lucas para More More para Lucas Lucas que le pega muy bien con efecto Para que levante Mechi Va a buscar solo la red Va a buscar solo la red Pero Juan Marconi la pasa directamente Porque no le importa nada Porque no es orgullo Porque es bastante egoísta Y ahí va Mechi Haciendo lo que puede Deja el alma Deja la vida Le falta un poquito de técnica Pero tiene voluntad Como cuando juega el hockey Mucha voluntad El partido está uno a uno Perfecto Es a cinco Les aviso No hay tiempo Es a cinco Uno a uno Va a sacar More More Beltrán Que sabe mucho de fútbol Y también lo juega La pelota está adentro Claro que sí Ahí va Mechi Mechi para More More que levanta Va a buscar Blondel La pasa directamente Marconi que arma juego Va para Mechi No va a llegar Uy Uy Casi ¿Vale por afuera? ¿Te digo? ¿Vale por afuera? Para mí es punto No, malo ¿Entró? Sí, entró Pero si tocó Perdón, si tocó Es punto Sí, porque por afuera Llegó No, si tocó No tocó No tocó No, no, no Pará, pará Dos a uno Tocó la línea No tocó Dos a uno No tocó Mirá, mirá, mirá 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 A ver A ver A ver, a ver Ahí no se ve No tocó No se ve ni la línea Si no se ve con claridad Vamos a dársela Dale, dos a uno Para mí no toca Dos a uno Van a Blondel Yo creo que no toca Dos a uno Me voy a quedar con mi comentarista No tocó Muy finita Dos a uno Ya sé que es finita Pero bueno Hay que ser justo Mechi Dos a uno Levanta More Va para Blondel Ahí es una pena Estamos dos a dos Esa cinco, reitero Esa cinco Dos a dos Estamos Va a levantar Juan Marconi Marconi Mechi Representando a SportsCenter Del otro lado está More Hoy es visitante More Porque hoy juega con Tigre Ay, 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 ay 3 a 2 gana Tigre 3 a 2 gana Blondel 3 a 2 junto a More Beltrán More Beltrán jugando hoy Te digo de las pocas veces Que ha jugado More acá Me encanta que juegue Ahí va More de cabeza Lo hace bien Levanta a Blondel Va para Mechi 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 Esto es Match Point Va a sacar Lucas Blondel Estamos cuatro a dos Gracias Valen por haber venido Gran visita de este joven Se me va Se me va Ya te lo digo Terrible Terrible Lo tiró él el partido en el final Se viene Newells con defensa y justicia Estamos muy contentos de que haya venido Lucas Blondel Lucas, gracias Un fenómeno Luquita No podías perder hoy Imaginate No podías perder Bien More, excelente Gran tarea 100 meses ¿Cómo? Chorió ¿Cómo que chorió? Chorió y Valentín es un olfa Para mí no Escuchame Valentín que tiene privilegi Está bien ¿Para mí qué? A ver qué Para mí Para mí Es afuera ¿Afuera qué? Afuera Vos estás afuera Tocó la línea Afuera Lo quiero Punto de oro Punto de oro Perdieron el partido Pero son cuatro a dos Lo perdieron Mirá que ¿Ves que estaba cuatro a cuatro? Mirá, mirá Ay Dios Ya no se me ha visto Tiraba de todo Newells defensa Con Pablo Ladaga Con Esteban Edul Con Pablo Paván Con Rosa Cardoso Nosotros le entregamos la transmisión a ellos Mañana estamos a las cinco de la tarde Gracias Mechi Gracias Juan Gracias German Gracias More Gracias Valen Mirá vos Se cortó la luz Pero nuestro equipo es el que tiene todas las luces Ahí está Así que lo dejamos con ellos Gracias Luqui querido Gracias Luca Blondel con nosotros Chau Nos vemos mañana Gracias Adiós La mejor información de Tigre En la web La tenés solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil